saludos y bienvenidos a jj98 después de unos cuantos televiarios y otros en ese asunto vamos a hablar de que hoy es en un comunicado oficial de jj98 que se incluye todo tipo me está esperando de que borren esos dos vídeos que ya no sirven para nada y ya veo como que quieren publicar oficiales que se hacen todo en el real lo que hacen con todos los tubers que se hacen con lo que voy a empezar una clasecita aunque esta pantalla se está mirando algunos de sus usuarios pero ahora voy a buscar a jj98 que va a empezar a decir algo que yo tengo 780 suscriptores pero es que tendré que callar el audio porque ya me pasaron junto a mí y eso lo que quiere escribirse en todos no sé qué tenemos sencillamente una parte que sea fingida otro sé qué la que no es no 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 aquí se le más se le más es un poco Creen que puede salir medio con el canal David González Marco que existió un youtuber más que no la importancia que no es lo que les voy a enseñar Aquí tenemos el video del problema del Joy-Con con la cámara de Sony 4K y de Spore FC de 25 Piensa que seguro que se daban por cuestiones o algo normal Pero la verdad es que tiene mucho que emplear totalmente Pero nos vamos a ir directo a buscar solo jingles radio Yo solo jingles radio, VSS más, más y mucho más Que se lo voy a leer con el canal Y ahí tenemos... A nuestro canal de... No, si no aprecia de anita de contenido Me sale... Esto... Digo porque ya aparece este mensaje Pero es que hay un problema Y es que... Va a ver con los robavídeos profesionales... ...como youtuber... ...es usuarios de YouTube... ...y nada... Decidimos que... ...que... ...es peligroso ...porque... ...es peligroso Y mira lo que le ha dicho leer este mensaje Que es muy triste que haya robavídeos profesionales como JJ98, AM98 Y Israel el Otaku de Abacete AMP98 Y algunos más pululando por las redes y otros Que se lo cura como el amigo de Amigo González Le vuelve a cerrar su canal por enésima vez Espero que vuelva... Esperemos por enésima vez Seguro que por enésima vez Se ha eliminado este canal Y bueno... ...la verdad es que... ...que... ...David González No solo para... ...para contestar... ...si... ...yo... ...quiera para... ...hacerlo en usuario Y o sea que dentro de... ...dentro de dos años... ...o sea un nuevo canal... ...un nuevo canal... ...que se creara un nuevo canal... ...que se llama... ...JJ982 ...que es un nuevo canal... ...para aplicar... ...a los vídeos de... ...de lectura... ...y también... ...a algunas... ...cosillas de página... ...y sobre todo... ...y sobre todo... ...muchas cosas que se ven... ...totales... ...ahora... ...se... ...que... ...es... ...que... ...es... ...que es... ...alucinante... ...pero la verdad... ...es... ...que se lleva... ...totalmente... ...del canal... ...mira... ...si... ...os miramos... ...esos vídeos... ...tienen una diferencia... ...de... ...de... ...todos los vídeos... ...como que sean... ...la hora 14... ...no hay intro... ...la hora 25... ...el cierre de emisión... ...de 18 de agosto... ...1991... ...huelga... ...inicio de huelga... ...el canal sur... ...el 17 de junio... ...2022... ...o... ...el... ...la continuidad... ...el 17 de septiembre... ...1999... ...de nuevo... ...hacienda con todo... ...ahora... ...que si... ...sarían muy pronto... ...pero... ...ya hemos visto... ...como... ...se... ...analizaron... ...todo tipo de vídeos... ...y... ...serían... ...absolutamente... ...todos... ...lo que sean... ...no... ...porque hay vídeos de TV1... ...la primera... ...la 2... ...pantera 3... ...Canal Sur... ...y muchos más... ...que han por hacer... ...que no sea... ...sosegado... ...no... ...pero como ya es... ...tiene que tiene... ...a ver si le pone... ...los datos... ...le pone... ...3169 vídeos... ...en 10,5 millones de... ...5 mil... ...de suscriptores... ...de suscriptores... ...que ya hemos adentro... ...y si nos vamos ya... ...Hirraotaku VHS 1999... ...el Otaku de Aracete... ...le pone que esta mitad... ...será el vídeo... ...a los que tienen... ...que tienen... ...113 suscriptores... ...y... ...446 vídeos... ...lo mismo que hacer una comparación... ...que voy a hacer una especial... ...que yo tenía que hacer... ...todos los vídeos... ...de excepto desde ahora... ...y bueno... ...es muy humante... ...pero que... ...no se le gusta... ...y también... ...la otra línea que... ...hacer las grabaciones... ...como... ...o el... ...Noticia 7 Televisión Rota... ...Noticia 7 Televisión Rota... ...Noticia 7 Televisión Rota... ...Presentado por Mario Niño... ...tenido... ...un indicio perfecto... ...y... ...dejo el vídeo... ...en... ...y eso... ...y ahora... ...pero que... ...tengo que hacer... ...pues no me... ...que el niño... ...que sea... ...due... ...que... ...esme... 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 ...absoluto... ...pero... ...tambante... ...anunciante... ...no... ...que es esto... ...esme... ...que es... ...una... que a partir de un 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 hay última cosa que vamos a tener que hacer con lo de chorizo que serían un poco al de canal dado que ya hemos hecho un vídeo de comunicar oficial pero no lo vamos a quitar el sonido pero es que está hecho con un... de los que viene en la pantalla que son buenos afín antiguos es que si detrasamos un poquito y en... bueno como ves el web web internet y sale el favorito y bueno nada más lo que nos quedan el mario vs vhs en nuestro canal que eran reciclables de paredes de cinta y ya se ha sacado... se ha sacado el último vídeo que es el 19 de septiembre de 2022 el funeral de estado de isabel II que enterró este... esta segunda de isabel II no va... no va a contar con... con el con el príncipe Carlos y el coronado del rey Carlos que sean un coronado del rey y así que eso es todo eso es todo porque lo he repetido un millón de veces así por qué lo he repetido? porque no... es justo que... lo que sería en algún lado pero no va a ser real... no significa todos suistos... no significa que todo lo que sean... sean lo normal... no es oficial en los vídeos de endo... y en los pasos del... pasos Nakamogo... semana santa 2003... la campana y ahora semana santa... toda la campana de 2007 toda la campana a partir del 1º quincena de octubre... poco a poco... o sea que damos un mensaje... y ahora sí que damos un me gusta... y bueno pues... bueno pues eso ha sido todo... por ahí que... un poquito de saludo... y es... que nos ganamos... 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 con algún... un minión de... un minión de... super más... que nos hacen falta... así que... un salito chicos... nos vemos... y no ves... espero que os haya gustado... y nos vemos en el próximo vídeo... y nos vemos en el próximo vídeo... hasta la próxima... como dice Alex White, ¡Chaito chicos! CHaito... Chaito...las Caoooo...